... ...hoy tenemos la misa, la procesión... ...y luego hay un vino español que ofrece el Ayuntamiento... ...y esta tarde tenemos un festival de Jota... ...con los del mini grupo de Alcañiz... ...que el año pasado ya estuvieron y gustaron mucho... ...y este año van a repetir. La verdad que estamos contentos, han ido bien... ...no ha habido incidentes demasiados ni graves... ...y ha habido mucha afluencia y mucha aceptación... ...del programa de fiestas por parte de la gente del pueblo... ...y de la gente de fuera, también han ocurrido mucho. Pasar una jornada con ellos de convivencia... ...para nosotros también es muy agradable, es muy entrañable... ...yo creo que con este ya deben de ser pues 8 o 9 años... ...los que celebro el día de Santa Ana... ...con la gente de La Cañada... ...y bueno, pues espero seguir muchos años celebrándolo con ellos. A mí me has tocado la fibra sensible... ...porque la misa abaturra... ...sobre todo que la hacemos con amigos... ...y la Jota que viene del mini grupo esta tarde... ...pues es lo que más me gusta, aparte del baile por supuesto... ...porque yo soy de las que empiezo y acaba el baile... ...pero bueno, lo que más, más eso. Pues antes mira, a la luna a tocar a la música... ...y a las tres, todo lo más, a dormir... ...y ahora es al revés... ...ahora duermen por el día... ...y hacen trabajo por la noche... ...o sea que es diferente. El tirar es cobardía... ...no tires bien... ...las cobardes... ...las cobardía... ...sacatuna... ...baja en manos... ...que yo sacaré la mía... ...que yo sacaré la mía... ...y a que el que pueda la lleve... ...no es lo que más... ...tipéai... ...lá veya una torta... ...o sea que yo sacaré la mía... Gracias por ver el video.